Tú vas a trapear de aquí para allá, y tú vas a barrer de aquí para allá. O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo no tengo ni idea de cómo hacer esto, ¿qué? Sí, ¿cómo se te ocurre? O sea, en algún momento deben haber visto a alguien hacerlo. No creo que sea tan difícil. Por lo menos deben haber visto en la tele, ¿no? O sea, es choro, ¿no? Mira, sí he visto. Pero ¿por qué no tenemos que hacer nosotras si hay gente que se llama mantenimiento, que lo hace? Sí, porque tenemos que ayudar y porque lo digo yo, ¿ok? Ay, no, no puede ser. ¿Y tú qué vas a hacer? Sí, pues yo voy a dejar el piso muy seco con esto. ¡Guau! ¡Increíble! Hazte para allá, hazte para allá porque tengo que empezar, ¿sí? Ay, qué odiosa. Bueno, como yo lo voy a hacer... ¡No! ¡No, no! A ver, mami, y sostén esto. ¿Quieren quedar así? Lo mojas, listo. Y después lo pones en el piso. ¡Eso y siempre póname! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Oh, my God! ¡Isabelle! Yo lo vi, lo vi en cambio de alguien. ¡No, no, no!